No importa su posición en relación a los derechos de los animales, es muy probable que apoye la muerte de animales salvajes cuando tenga miedo. Esa fue la conclusión de los investigadores de la Universidad de Arizona al someter a algunas personas a mensajes subliminales aterradores y registrar su opinión en relación a su conservación. Eso significa que especies nativas de la selva tropical como esta no tengan ninguna oportunidad. ¿O la tendrán? Este animal es venenoso y Cássila, una de nuestras tres aventureras, lo sabe. Si ves un sapo colorido, no lo sé, amarillo, naranjo, no lo vayas a tocar. A pesar de eso, Gaby, Cássila y Caro están determinadas a observar de cerca a los sapos, incluyendo su papel vital en la selva tropical. Desde hace algunos años viajamos juntas. Aún hay mucho que descubrir. Los seres humanos son muy crueles con los animales. Es una oportunidad de mirarlos a los ojos y conocer sus historias. Los animales rescatados aquí pueden ser liberados en la naturaleza nuevamente donde pertenecen. Espero que las personas traten a los animales con mayor cuidado y respeto. ¡Gracias! 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 Uno de los objetivos del Parque Catarata La Paz en Costa Rica es permitir a los visitantes encuentros cercanos con algunos animales muy incomprendidos. Aquí han creado una selva tropical en miniatura llamada Ranario, que es un lugar para mantener y criar ranas. Gaby y Caro visitarán este lugar para aprender más sobre algunos de los viscosos residentes de la selva tropical, pero lo harán sin Cássila. No, no voy a ir. No, no voy a ir. Tengo miedo, no toco ranas, no me acerco a las ranas. Que se diviertan solas con las ranas. Las voy a esperar afuera, no hay problema. John, se siente un ruido encantador aquí. ¿Qué veremos ahora? Es el alimento de las ranas. Esta es una exhibición de ranas. Ok, pero no veo ranas. ¿No las ves? Ahí están. Oh, ok. Mira. Está escondida. Está escondida. Está despierta. Esta es una rana verde de ojos rojos macho. Mira sus colores. Sus patas son anaranjadas, sus ojos negros y rojos. Hay azul. 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 Ay, se orinó en mi mano. No puede ser. Hay azul, púrpura y amarillo. De nuevo. Oh. Ok. Ok. ¿Estás bien? Muy bien. Perfecto. Soy un árbol. Ella piensa que soy un árbol. Sí, eso cree. Un árbol azul. Ese fue un momento único. La rana estaba en su mano, pero cuando saltó en mi rostro, eso fue increíble. Creo que el guía tuvo miedo que yo me asustara, pero no lo hice. Yo solo había visto a esta rana en fotos y su conexión con Costa Rica. Pero el haberla visto saltar sobre mí fue asombroso. Me encantan las ranas. ¿La rana? Ya no puedo verla. Ella está subiendo. ¿Quieres tomarla? Sí. Bueno, coloca tu mano así. Eso es. Así. Excelente. Oh, es tan suave. Es tan perfecta. Mi corazón latió muy rápido al tener a la pequeña rana aquí y sentir su piel perfecta. Tan suave. Fue un momento maravilloso. Algunas ranas verdes son venenosas, ¿cierto? Las ranas venenosas son las pequeñas y coloridas. Esta sí es colorida, pero de tamaño medio, así que no es venenosa. Las pequeñas, las ranas que permanecen en el suelo, son venenosas. Esta rana es diferente ya que permanece en las hojas o debajo de ellas, porque tienen ventosas. Miren esto. Ajá. Miren, yo quiero que venga conmigo, así. Ahí se ven las ventosas. Ah. ¿Las ven? Sube como si fuera un árbol. Un ejemplo. Cuando se aparean, la hembra carga al macho encima. Y cuando está lista, coloca los huevos debajo de una hoja y el macho los fertiliza al mismo tiempo. ¿No los pone en el agua, entonces? Nunca en el agua. Las ranas verdes ponen sus huevos debajo de las hojas, ponen cerca de 200 huevos y el macho fertiliza los huevos al mismo tiempo. ¿200? Sí, 200. Vaya, ¿y cuántos de ellos sobreviven, es decir? El 1%. ¿Solo el 1%? El 1% de ellos sobrevive en el agua. ¿Significa que cuando los renacuajos salen del huevo, se van al agua? Esa es la idea. Por eso las hembras ponen los huevos debajo de las hojas. Porque están cerca del agua. Entonces, caen al agua cuando está lloviendo. Porque cuando llueve, el agua va cayendo y golpea las hojas y las mueve de esta forma. Solo caen al agua. Y luego, sí, y cuando pasa esto, pueden saltar. Y así es como caen al agua. Y lo hacen porque cuando llueve, caen las gotas al agua y los peces no saben cuáles son las gotas de agua y cuáles son los renacuajos. Así que es el tiempo perfecto. Sí, es el tiempo perfecto para caer al agua. Entonces, ¿los peces comen renacuajos? Los peces se comen a los renacuajos. Y se comen entre ellos también. Puede que las ranas sean famosas por su dramática metamorfosis, desde renacuajos en el agua hasta anfibios de cuatro patas. Pero muchas personas desconocen su tremenda contribución a la salud del bosque. Los renacuajos comen muchas algas, manteniendo limpios los ríos y los arroyos. Siendo adultas, las ranas ayudan a mantener la población de insectos bajo control. Los humanos pueden estar especialmente agradecidos ya que uno de sus alimentos favoritos son los mosquitos. ¿Ellos comen grillos o...? Sí, tenemos muchos grillos en este lugar. Y por la noche, las ranas se despiertan al escuchar a los grillos. Entonces, los buscan y los atrapan con su larga lengua llevándolos a su boca y se los tragan enteros. Oh, o sea, ellos duermen durante el día, sobre las hojas o debajo de ellas. Entonces, ¿las ranas viven en los árboles? ¿No en el suelo? No, en el suelo no. Solo bajo las hojas o encima de ellas. Ellas duermen, descansan todo el día. Sí. Y en la noche suelen ser muy activas. Entiendo. Comen grillos, mosquitos, gusanos y también copulan en la estación lluviosa. Muchas ranas, muchos machos, atraen a las hembras con su croar, con sus cantos. Y las hembras, en cambio, siempre eligen al macho que canta mejor. Y un buen macho cantante atrae a muchas hembras. ¡Esa es la clave! Sí. Las ranas son maestros del cambio, adaptándose a su ambiente. Algunas especies incluso pueden cambiar su color para camuflarse con su entorno y evitar depredadores. Las ranas nocturnas, como esta rana verde, cambian la forma de sus ojos para ver mejor en la noche. ¿Qué son estas cosas que tienen aquí? Bien, te lo voy a explicar. Hola, estoy aquí. Las ranas nocturnas... Pero no me voy a acercar mucho. Ok, la voy a mover para acá. ¿Estás segura? Yo no voy a acercarme mucho. Como decía, las ranas nocturnas tienen pupilas elípticas. ¿Ves a esta rana? Como ves, tiene pupilas elípticas. Y ranas nocturnas, como esta, muestran todo el rojo de sus ojos solo durante la noche. Su pupila es redonda, como la mía o la tuya. ¡Ajá! ¡Ay, feliz, qué raro! Está bien. ¡Ustedes están felices! No, todavía no. ¿Es suficiente con las ranas? ¿Son felices? ¿No son suficientes ranas por hoy? ¡Ay, estoy transpirando! Maravilloso. Hola, tú. ¿Y cuánto viven estas ranas? Viven más o menos cinco años. Sí, cinco años. ¡Cinco años! ¡Eso es mucho tiempo! Pero va variando. ¡Lo siento! El medio ambiente de las ranas es vital debido a la manera en la que obtienen el oxígeno. Como renacuajos, respiran con sus branquias como los peces. Como adultos, sus fosas nasales llevan el aire a sus pulmones como los humanos. Pero las ranas también absorben oxígeno a través de su piel. Por eso deben mantenerla húmeda para evitar asfixiarse. Por eso la selva tropical es su lugar perfecto. Ok, mi corazón está a mil por hora. No puedo quedarme más aquí. Está bien. Está bien, Kassila. No tienes que hacerlo. ¿Me puedo oír? Pero creo que fue muy valiente de tu parte haber echado un vistazo. Yo solo quería asegurarme de que ustedes estaban vivas. Sí. Sí, estamos bien. Marquí bien. Como buena amiga, quería saber si estaban vivas. ¿Por qué le temes tanto a las ranas? Son tan pequeñas. Cuando vivía en Rondonia, en el norte de Brasil, donde crecí, había unas pocas ranas venenosas. Y podíamos ir al campo a recoger algunas frutas. Y mi abuela nos decía, si ustedes ven una rana colorida, ustedes no la van a tocar y corran por sus vidas. ¿Por qué pueden ser venenosas si ella no podía estar con nosotros todo el tiempo para decirnos cuál de ellas era venenosa y cuál no? O cuál podría quemarnos la piel o yo no lo sé. No recuerdo lo que podía hacernos a la piel o envenenarnos. ¿Qué nos podría hacer? Eso depende, depende de la especie de la rana y si esa rana come diferentes tipos de insectos. Por ejemplo, la flecha azul o la rana comando, ellas comen insectos venenosos y por eso secretan o sudan sus toxinas. Ok. No es que la rana en sí misma sea venenosa. Ellas no tienen glándulas, no producen toxinas. Ajá, pero las obtienen de otros insectos. Ellas lo obtienen de los insectos venenosos de los que se alimentan. Ok. En este caso, esta clase de rana solo come moscas de la fruta, grillos, mosquitos y gusanos. Pero esta especie nunca come insectos venenosos. Es colorida, lo sé, pero solo usa todo su color para poder mantener alejados a otros animales. Ok, estoy feliz con toda la explicación. He aprendido mucho por hoy. Sí, eh, para mi corazón ya fueron suficientes. Sí, seguro. Está bien, ok. Yo no podía entender por qué ella le tenía tanto miedo a las ranas porque son pequeñas. Pero cuando nos explicó que creció sintiendo miedo de las ranas, de las venenosas especialmente, yo creo que es algo que está tan enraizado en sus pensamientos y en sus sentimientos que no puede borrarlo. Por eso pienso que fue muy valiente de su parte haber entrado en la sala con las ranas. Yo admiro a Kassila porque muchas veces tratamos de destruir aquello que no entendemos. Creo que es por eso que muchas especies están amenazadas o ya se extinguieron. Una de dos, o no vemos cuán vitales son, o les tenemos miedo. Pero Kassila decidió aprender más de estos animales, aunque les tenía miedo. Y pienso que si todos compartiéramos ese mismo espíritu, podríamos salvar a algunas de las criaturas que estamos destruyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!